Yo sé que me quieres comer, ya lo sé, por favor no te enamores, ya lo sé Yo quiero sudar, papi, quiero gritar, no veo los aburridos llenos de envidia Tengo un floque, vale oro, se te nota, quieres probar Un poco de mi tesoro, no te vayas a obsesionar Piénsalo, si tú te quieres quemar, préndelo, y se va a calentar, siéntelo Que yo te pongo mal, préndelo, préndelo, piénsalo Si tú te quieres quemar, préndelo, y se va a calentar, siéntelo Que yo te pongo mal, préndelo, préndelo Si me vas a hablar, háblame con respeto, después que te bloqueo, comienza el bellaqueo No me dicen la jefa o dicen muñeca deliciosa, a veces me dicen loca, a veces te digo que no Piénsalo, si tú te quieres quemar, préndelo, y se va a calentar, siéntelo Que yo te pongo mal, préndelo, préndelo, piénsalo Si tú te quieres quemar, préndelo, y se va a calentar, siéntelo Que yo te pongo mal, préndelo, préndelo Piénsalo, préndelo, préndelo